Bienvenidos a All Record Never Die. En el día de hoy vamos a hacer un tag propuesto por los canales de Robin Darpinian, el canal de la izquierda del dial y el canal de la música que explota. Es un tag a través del cual podréis desganar un poco mi colección a través de 21 discos. Espero que os guste. Empezamos. Para esta categoría he elegido este disco originalmente de 1969 de los King Crissom, In the Court of the Crissom King, que empieza con este maravilloso 21st Century Schizoid Men. Es un disco mítico de los King Crissom, que quizás está considerado como el disco precursor del rock progresivo y que es uno de los discos de mi colección que creo que tiene un mejor empiece. Para esta segunda categoría el disco que he elegido es este Zika Sabri de los Jetra Azul. Es una edición que tiene como insert o como diseño de carpeta un periódico con todo lo que tiene en periódico. Noticias, anuncios, crucigramas, anuncios por palabras. Es una edición muy cuidada y aunque no es un insert, como tal sí podríamos definirlo como un diseño de carpeta bastante bueno. En cuanto a esta categoría yo no soy muy amigo de comprar discos en un concierto porque se pueden dañar y no llegar en buenas condiciones a casa. Lo que sí suelo hacer es, si conozco a un grupo en un concierto y me gusta su música, es comprar el disco luego a posteriori a través de su página web o en tiendas pequeñas. Ese fue el caso de Anaut, que les conocí hace un par de años en un concierto que hubo en Madrid. Hacen música jazz, música soul, entonces como su música me gustó lo pedí a través de su web y tuvieron la bien de mandarme el disco firmado. Compré este y otro de sus discos y si os gusta el jazz y el soul os recomiendo mucho a Anaut. La verdad es que yo no sé ser una persona que se quede con los discos de los demás. No suelo pedir los prestados, aparte que tampoco suelo prestar discos. Y este realmente no recuerdo si me lo prestó algún amigo en la década de los 90, que es de cuando salió este Draws de Statovarius del episodio, que si no recuerdo mal es su quinto disco. Y creo que fue prestado y nunca llegué a devolverlo, pero no estoy realmente seguro. Realmente yo no suelo ser una persona que preste mucha atención al valor de sus discos en Discogs. Sí suelo tener todos mis discos metidos en Discogs, pero con la única intención de tenerlos categorizados. Y ha sido esta mañana cuando he revisado el valor máximo de mis discos. Y este es uno de ellos. Este actualmente, según Discogs, el precio más alto que se paga está en torno a los 230 euros. Es un triple vinilo con DVD. Es una edición especial numerada a 2.000 copias. Creo que en su momento no pagué más de 30 euros y, como os digo, actualmente en Discogs está en torno a los 230 euros. Para esta categoría he elegido esta cinta del álbum Thriller de Michael Jackson, que me dejó mi chica hace unos meses para un juego que tenía que hacer. Es una edición del año 1982, una edición española, y no se ha devuelto. A lo mejor algún día de estos se la tendré que devolver. Aquí, más que una banda, he elegido a un compositor, a Kamashi Washington. Este compositor de jazz lo conocí a través de una buena amiga que me recomendó, como ella sabía que me gustaba el jazz, me recomendó a Kamashi Washington. Lo conocí a través de este disco, que es la banda sonora del documental Big Coming, que trata sobre la vida de Michelle Obama. Y, a partir de este vinilo, me hice bastante aficionado a Kamashi Washington, que tiene varios discos, que os recomiendo que escuchéis a través de plataformas digitales. Y, si os gusta, lo compréis a través de su tienda. El primer disco de mi colección fue este Iron Maiden Live After Death. Este disco lo compré año 93-94, no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que lo compré en un supermercado, porque tenían unas cubetas de CDs a 500 pesetas. Podéis elegir el CD que quisieses por 500 pesetas. Y recuerdo que, en esa época, lo que hacíamos era mirar a través de la funda del disco, y comprábamos, aparte de que la música nos gustase, el disco por el libreto más gordo. En este caso, este Live After Death tiene un libreto muy gordo, con todas las letras de las canciones. Información de la gira de este disco, porque es un directo. E información también de todo el material que llevaba cada uno de los miembros de la banda. Qué tipo de cuerdas usaban, qué tipo de guitarras, las púas. En cuanto a Nicomar Brenner batería, también qué tipo de parches, las marcas, los platos. Es decir, una información muy detallada de lo que era la gira de esa época. Este disco le tengo mucho cariño, porque me lo regaló mi hermano y mi cuñada hace un par de años. Es una edición remasterizada del clásico de los Red Hot Chili Peepers, Blood Sugar Second Magic. Una edición en doble vinilo de 180 gramos, remasterizado. Este álbum es un clásico de la banda, en el que vienen clásicos como el Give It Away o el Under The Bridge. Y pues eso, le tengo mucho cariño por quien me regaló, que fue mi hermano y mi cuñada. Aquí el disco crecido es este OK Human de la banda Wither del año 2020. Es un disco que compré sin haberlo escuchado. Y aunque no me arrepiento de haberlo comprado, no es uno de mis discos favoritos de la banda. Es uno de estos discos que te podrías pasar horas revisando la portada, porque tiene muchos detalles. Las tuberías de la sala donde están son instrumentos de viento. Hay tocadiscos por varios sitios de la pantalla, de la portada. Hay teclados. Entonces, son estas portadas que tienen muchos detalles y que puedes disfrutar durante horas revisando los mismos. Uno de los discos que más se ha revalorizado de mi colección es este Digi's Hile Satin de los Foo Fighters del Record Store Day del año 2021. Y que se trata de un homenaje a los Digi's. Por una cara son cinco versiones de los Digi's y por otra cara son otros cinco temas de los Foo Fighters hechos en directo. Este disco, si no recuerdo mal, no paga más de 30 euros por él en tienda. Y actualmente está como precio máximo de Digi's Cocks en torno a los 230 euros. Normalmente, para relajarme, lo que suelo escuchar es Luz, Jazz o Soul mientras estoy leyendo o trabajando. Y me he decidido en esa ocasión por este de Harry Hancock, Speak Like a Child. Es un disco originalmente del año 68. Esta es una reedición de hace 10 años si no recuerdo mal, de 2014, 8 años. Es un disco, uno de esos clásicos de Harry Hancock, al que tuve la suerte de verlo en directo hace un par de semanas aquí en Madrid. Y si os gusta el Jazz, os recomiendo mucho este disco. En mi colección no hay muchos MTV & Plug, pero si me tuviese que decidir por uno, claramente me he decidido por el de Peljam. Es un disco bastante corto, solo tiene siete temas, cuatro por la cara A y tres por la cara B. Pero para mí es uno de mis favoritos de MTV. Como box set, podría haber elegido la caja de Metallica del Dark Album, del que hice en unboxing hace unos días. Os pongo por algún lado un enlace a la misma. Pero me he decantado por esta caja de los Scorpions, de la canción Wind of Chain. También una caja edición aniversario de la canción que, si la abrimos, lo que incluye es un pequeño libreto con la partitura de la canción. También viene un vinilo con diferentes versiones de la canción. Una en directo, otra con la Filharmonica de Berlín. Y luego una versión en ruso, en castellano. Y una versión hecha solamente por Klaus May, el cantante de los Scorpions. Aparte, viene con este libro, que viene un poco la historia de la canción. Como surgió, fotografías, fotografías de conciertos, los créditos de la canción y un CD en el que vienen todas las versiones que vienen también en el vinilo. Para el disco de la playa, he estado dudando en si elegir algo de reggae. Algo de Bob Marley, por ejemplo. Pero al final me he ido a lo fácil, a lo tradicional. Y he elegido el Beats Boy Special. Un disco que está entre los mejores discos de la historia de la música. Por todo lo que conllevó el tema de la grabación de este disco. Y porque también tiene un montón de temas míticos de la banda americana. Aquí, desgraciadamente, tengo que repetir. Porque realmente el único disco, la única cinta de cassette que tengo, es este Thriller de Michael Jackson. Yo no tengo reproductor de cassette en casa, entonces no tengo ninguna cinta de cassette. Todas las que tenía antiguas, realmente las terminé por regalar. En cuanto al último álbum de Despedida, quería elegir claramente a los Led Zeppelin. Pero he estado dudando cuál de sus dos últimos discos elegir. Si el Led Zeppelin in Throw the Outdoor o el Led Zeppelin Coda. Si nos seguimos a lo cronológico, el último álbum de Led Zeppelin sería este Coda. Pero este álbum está hecho de restos de serie. Como quien dice, son descartes de todos sus anteriores discos. Aparte, salió tras la muerte de la batería. Entonces, podríamos realmente considerar el último disco en estudio de los Led Zeppelin al completo. Este Led Zeppelin in Throw the Outdoor. Es un disco que venía en esta funda de papel y que dentro incluía unos inserts con los discos. En los discos originales de la época, había sido reclamada hasta seis portadas diferentes. Y dependiendo el paquete que tocase, te podría tocar una portada u otra. El disco que regalaría a algún amigo es este disco de la banda Ghost llamado Prequel. Es un disco, es el penúltimo disco de la banda. A la que también tuve la suerte de ver este año en directo. Los cuales tienen un gran directo, un gran montaje. Y es un gran disco que se lo regalaría a cualquier amigo que le guste el rock y el heavy y no conozca a la banda. Los que me conocen saben que no soy un gran fan de los UdExpress. Pero sí puedo decir que este disco me gusta bastante. Además, es una edición especial del Record Store Day. Es una edición 40 aniversario en doble picture disc. Y este disco contiene uno de los temas más míticos tanto de la banda como del heavy metal en general, que es el Breaking the Low. Como os he dicho antes, Play Jam es una de mis bandas favoritas. Y aquí os traigo este ukelele songs del vocalista de la banda Eddie Vedder. Y este es su penúltimo disco en estudio. Un gran disco que si tenéis la oportunidad de escucharlo o comprarlo no vais a arrepentir. Y para finalizar os traigo este disco de los Gas and Rolls, el Apetit for Destruction, que tiene para mí también uno de los temas que cierran un álbum de mejor manera. En este caso es el Rocket Wind. Esta es una edición aniversario en doble vinilo, con esta portada que es así como brillante. Dentro viene la portada original censurada. Y aparte de los discos de 180 gramos, viene un insert por cada una de las caras de los discos, con todas las letras y créditos del disco. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que hayáis conocido un poquito más mi colección. Si os ha gustado darle like, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os fuese de nuevos vídeos. ¡Nos vemos!